Aquellos fanáticos de Hechiceros Van no le cambien porque esto es la entrevista en exclusiva. Hechiceros Van es una banda de San Vicente Nayarit. Ellos nos acompañan en Skull TV con una entrevista sabrosísima. No te la pierdas. ¡Un, dos, tres, cuatro! Hola, ¿cómo estamos alumnos de Skull TV? Qué bueno que nos acompañan. El día de hoy tengo aquí a unos muchachones que le están dando duro por todos lados. ¿Cómo se llaman? Hechiceros Van. Oiga, como que me faltan cuatro, ¿no? ¿Dónde andaban? Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Lo que pasa es que andamos en una rueda de prensa y nos vinimos y nos separamos. Oigan, cuéntenme, que están pegando también en Estados Unidos, ahora en México están en todas las discotecas, están por todos lados. Este rollo que tienen ustedes allá, ¿de dónde? San Vicente Nayarit. Ah, San Vicente Nayarit. Saludos para todos los que nos están viendo para todos nuestros países de allá en Nayarit. ¿Cómo está el rollo? Tienen más de 10 años juntos. ¿Cómo se reúne tanto talento? ¿Qué se necesita para poder reunir ese talento? Creo que principalmente ganas para mantenerlos unidos. Y ahorita pues estamos luchando por objetivos. El disco de Hechiceros Van, El Sonidito, pues está traspasando fronteras. En Estados Unidos ya se convirtió en disco de oro. Y pues estamos esperando nada más que aquí en México pues tenga el último empujito para que también pues podamos recibir el reconocimiento de más de 100 mil copias. Esta es una buenísima roya. Tú dijiste antes de entrar a esta agrupación que así es de tu vida. Mira yo pues la verdad fui, soy pescador, soy agricultor y pues gracias a Dios pues yo pienso que todos nacemos con algún talento. Me gustó la música, me gusta la música y pues gracias a Dios así estamos. El éxito se nos ha dado a todos y pues vamos a echarle ganas. Tenemos un compromiso con toda la gente que nos está viendo y pues vamos por más para arriba. ¿Sabes qué creo? Que tú estás en una banda equivocada, tú debes ser rapero. Yo le digo a toda la raza, vas a creer. Dime tú, ¿qué hacías antes de entrar a Hechiceros Van? Antes de formar la agrupación pues era electricista, plomero, pero los últimos cuatro años me dediqué a hacer publicidad, spot para radio, la radio local por supuesto donde yo vivo y hacer perifoneo. Entonces esa era mi actividad antes de iniciar la gira a nivel nacional de Hechiceros Van. Esto se los pregunto porque hay mucha gente que de repente dice, oye yo quisiera estar en una agrupación así y toda la banda puede, nada más que eso es querer. ¿Tú qué haces antes de? Bueno, bueno de hecho somos tanto mi hermano como yo, faltó otro hermano también, somos de los pioneros de los que fundamos el grupo. Era comerciante y lo sigo siendo, comerciante ahí, ahí en Tox Panayorid nuestra casa. ¿Qué vamos a encontrar en todas las historias que Hechiceros Van está promocionando en este momento? Es un disco totalmente completo, por supuesto música de todo, pero sobre todo el ritmo de cumbia, para pachangueársela bonito. O sea están tocando justo lo que a toda la gente ahí les encanta ver, igual tanto para allá, ahí les gusta ver, agáchense, agáchense, ahí, 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 qué quieren hacer, con quién quieren cantar. Nuestra meta es seguir adelante, llegar hasta el, bueno, en pocas palabras que no haya límites, llegar hasta donde se pueda. Y pues la verdad me gustaría compartir el escenario con el Recodo, la banda Limón, Arroyahora, precisamente Primavera, en fin, con todos los grandes. En los inicios nos tocaba, nos tocó abrir eventos para el Recodo, para los Tucanes, para Julio Preciado, para El Coyote, pero los objetivos están bien trazados. Hay que seguir adelante, 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 adelante y siempre adelante. Mira lo más que chula de ambiente, seguimos bailando con esto que dicen. Un, dos, tres, cuatro. Todo lo que han tenido que pasar, ¿sí ha valido la pena? Junto de tirar la toalla en ocasiones, porque sí se la pasa muy difícil, de hecho este es el año que ya hemos, estamos rompiendo metas, por supuesto. Y ahorita pues ya, ya es, ya es otro rollo, ¿no? Y ya el próximo mes, allá los vamos a estar visitando desde Estados Unidos, primeramente Dios. Oye, ¿se puede que venga toda la banda que haya llegado ya para despedir esto? Es que acaban de llegar, no, los secuestraron, andaban de parranda y con las, y las, y las, y las de carne, muchachos. Quiero que digan los nombres rápido. Miguel Ángel Orozco, vos, Amador Medina López, Rafael Zanabria, de nueva cuenta de animación, bajo y vos. Ay, pues tienes muchos cargos, eh. Sí, Zanabria, saludito. Roberto Medina, vos también. Hola, ¿qué tal, amigo? Mi nombre es José Antonio Caso Madrigal, toco de guitarra. Oye, pero él sí lo dice, ¿cómo está? La prueba de Skull TV que es el flautín. El flautín. Él sí tiene voz de imbelo y evolucionado. No, no sabes cantar, ideal para este programa. El flautín. El flautín. El flautín. El flautín. El flautín. Les deseo muchísimo éxito, pero necesito que para cerrar esta entrevista, me digan, hay muchos chavos por ahí que no saben cómo conseguir sus objetivos, cómo lograr sus metas y sus sueños. Pues no queda de otra más que trabajar, luchar, tener primeramente bien trazado lo que quieres en la vida y sobre todo, no le hagas a las drogas. Todos pues caminamos, tropezamos, hay que levantarnos, hay que seguir adelante y pues todo tiene un futuro, una meta y hay que luchar por ello. Así es. Mucho éxito y quiero verlos con muchos discos de oro y que me inviten, ¿no? Ahí estamos. No, no, yo les hago, pero yo canto increíble. No, mejor esto es Skull TV. Ahí me voy, esto es Skull TV. Bueno, seguimos con mucho más no le cambien. Ellos son... Hechiceros Van. Adiós. Qué buena onda. Y seguimos muy sabrosos. El Grupo G. A la gran musical ganando ese premio, ¿cómo no? Skull fan intocable. Mochileando hasta Monterrey, ¿cómo no? El señor Montepilio, los compadres, ¿qué pasó? Y un grupazo, los Tigres del Norte. Y lo mejor de la música en el top 5 de Tech Universitario. Y recuerda, ¿qué? Que en Skull TV... Ya sé. Te lo vamos a enseñar. Todo. 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 ¿Cómo no? Tiempo de altas exigencias requiere de profesionistas capaces. Tú puedes ser uno de ellos. Solo Tech Universitario te ofrece la excelencia educativa que demanda el mundo de hoy. Derecho, mercadotecnia y publicidad. Administración. Horarios flexibles al mejor precio. Tech Universitario. Excelencia educativa.